Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, le doy la bienvenida a este espacio informativo Antorcha TV con las noticias más importantes. En el marco del Día Internacional de la Mujer, las antorchistas son un ejemplo de luchadoras sociales que se requieren para mejorar este país. En 1910, la Segunda Conferencia de Mujeres Socialistas aprobó por unanimidad el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, un sector que fue decisivo en la actividad revolucionaria de 1917. A la caída del SAR y la formación del nuevo gobierno socialista, se concedió a las mujeres el derecho a votar, a raíz de esto se determina el 8 de marzo como fecha para el festejo de la mujer trabajadora. En México fue hasta 1953 cuando se reconoce a la mujer como votante y se le empieza a tomar en cuenta en las actividades económicas, políticas, culturales y sociales. Para el antorchismo, la mujer toma un papel muy importante desde su fundación. La mujer antorchista vive dedicada al pueblo, encabeza las masas campesinas y obreras en el avance por la formación de un país mejor y una mejor distribución de la riqueza. Margarita Morán Vélez, Clara Córdoba Morán, Marisela Serrano, Guadalupe Orona, Ercilia Córdoba, entre otras, son un claro ejemplo de la mujer revolucionaria de nuestros días y que debe perdurar por el resto del tiempo. La Comisión Federal de Electricidad continúa cobrando tarifas altas a familias pobres del Estado de Sonora. Vamos con nuestra compañera Jenny Acosta que tiene la información completa. En Sonora, habitantes de la zona de Guaymas y Empalme exigen cambios a las tarifas de luz, las cuales la organización Antorcha Campesina ha estado solicitando desde el año pasado a la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Por esto, se recurre a la denuncia ante la opinión pública de Sonora mediante el bloqueo de la carretera internacional y una manifestación. Ricardo Esquivel, dirigente de la organización en Sonora, en entrevista para Antorcha Televisión, dijo al respecto que hace aproximadamente un mes se sostuvo una reunión con altos directivos de la Comisión Federal de Electricidad de la zona noreste del país, encabezados por el ingeniero Marco Antonio Osuna Gastelum, superintendente en Guaymas, en la cual se comprometieron a conseguir una reunión de trabajo en la Ciudad de México para solucionar el problema. Mientras tanto, no se llevarían a cabo cortes a deudores, acuerdos que no se han cumplido. ...de entre 800 y mil familias aproximadamente, ¿no? Pues son muchas y a nosotros nos preocupa porque el problema es recurrente. Cada año siguen llegando recibos de luz altos. Entonces el gobierno federal debería de intervenir y decir qué está pasando en esa zona. Porque o son actos de corrupción o qué está pasando ahí, porque no entendemos por qué siguen llegando los recibos muy altos en esa zona de Guaymas y en Palme, en el estado de Sonora, ¿no? Hasta ahora no se ha producido un nuevo acercamiento y por lo tanto la movilización y el bloqueo de la carretera internacional programados para el próximo 20 de marzo siguen en pie. Así lo confirmó el dirigente de Sonora. El 20 de marzo, que es miércoles, la vamos a llevar a cabo ahí en Guaymas y en Palme porque, pues repito, no nos dejan otra opción. Son varios millones de pesos lo que tiene que pagar la gente cuando nosotros vemos que el salario pues no sube, ¿no? Todo sube, todo está subiendo, gasolina, alimentos, y menos el salario de nuestros compañeros, ¿no? del pobre, entonces no nos parece justo, se nos hace un robo en despoblados lo que están haciendo, ¿no? Y ahora vamos a un rápido recorrido por las noticias más importantes en la República. El país en corto. La alfaldesa de Zapaluca, Marisela Serrano Hernández, hizo entrega de equipo de cómputo a la escuela primaria 2 de marzo. Hizo mención que su gobierno será para trabajar de manera conjunta con la sociedad para construir un municipio más próspero, armónico y fraterno. Con gran éxito, en Jalpan, se realizó el concurso anual de danza, baile y canto en el que participaron distintos bachilleratos antorquistas pertenecientes a la zona escolar 48, teniendo como sueldo el bachillerato general Lindor Hernández dedicado en la comunidad de Papantilla. Hoy se manifiestan 150 antorquistas de Cancún pertenecientes a la colonia Unidad Antorquista frente a las instalaciones del Palacio Municipal, debido a que el presidente Julián Ricalde Magaña y el gobernador Roberto Borja Angulo los han tomado en cuenta en los proyectos de electrificación para las colonias irregulares. Antorquistas y en el municipio de San Gabriel se manifestaron en la exclamada de la presidencia municipal para hacer entrega del pliego petitorio al alcalde Juan José Gutiérrez, pues hizo el compromiso de poner todo lo que esté de su parte para que el ayuntamiento que cabeza apruebe los recursos que se requieren para la institución de las obras y servicios. Ante el incumplimiento de la falta de apoyos a campesinos de los municipios de Tantuyuca, Martínez de la Torre, San Rafael, Vialdama, Carrillo Puerto, Tierra Blanca y gran parte de la sierra de Sotiapa, se manifestará en el próximo lunes 11 de marzo frente a las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca. El Movimiento Antorquista de Puebla te invita a celebrar su 39 aniversario con un gran evento político-cultural que se llevará a cabo en el Estadio de los Lobos de la Boab el domingo 10 de marzo a las 11 de la mañana. No te lo puedes perder, habrá música, baile y poesía. Entrada libre. Movimiento Antorquista Nacional, 39 años luchando contra la pobreza en México. Habitantes del municipio de Chapantongo acudirán a la alcaldía para exigirle al presidente municipal respuesta a las demandas planteadas el año pasado. El próximo viernes 8 de marzo, antorchistas del municipio de Chapantongo asistirán a la presidencia municipal para solicitar al alcalde Eustorgio Serafín Benítez la respuesta a las solicitudes planteadas desde el año pasado. Así lo señaló Andrés Pérez Vázquez, responsable del trabajo antorchista en la región Huichapan. Señaló que dentro de las peticiones se destaca la introducción de redes de drenaje, agua potable, electrificaciones, el equipamiento del pozo de agua y la línea de conducción que beneficiará a las familias de Félix Olvera y Escandón, pavimentación y alumbrado público, entre otras. El hecho de acudir 700 antorchistas a la presidencia municipal se da después de que han esperado más de un año a recibir respuesta por parte del presidente municipal y que hasta la fecha no haya habido ninguna. Es por ello que los antorchistas el día viernes 8 de marzo de no encontrar una respuesta positiva a sus demandas, próximamente empezarán a realizar la denuncia pública ante la opinión pública de Chapantongo para denunciar la falta de interés por parte del presidente a resolver nuestras demandas. Asimismo, también en días próximos estaremos dando a conocer la fecha de inicio de movilizaciones como marchas y un plantón a las afueras de esta presidencia municipal para hacer valer nuestros derechos constitucionales que hasta el momento no han sido tomados en cuenta por parte del presidente municipal. Para Antorcha TV, Daniel Meneses. Y si usted se ha perdido durante la semana alguna nota, aquí le presentamos el resumen informativo. La dirigencia del movimiento antorchista en Texcoco informó de las acciones y gestiones que, junto con el diputado federal Brasil Acosta Peña, han venido realizando para lograr la disminución en el costo del peaje de la autopista Peñón Texcoco, que dijeron incrementó su costo en más de un 30%, pasando de 29 a 38 pesos. Manuel Melchor Merino Muñiz, alcalde de Tecomatlán, rindió su segundo informe de labores ante más de 3.000 tecomatecos que se dieron cita en el Auditorio Clara Córdoba Morán. El municipio Las autoridades del gobierno estatal y de la Secretaría de Educación Pública se niegan a solucionar los serios problemas que padecen miles de jóvenes estudiantes que en el Estado todavía toman clases en aulas de carrizo. Trabajo, esfuerzo y disciplina fue lo que se demostró en el concurso de escoltas que desarrollaron maestros y estudiantes de Huitzilán de Cerdán. En días pasados, una comisión de antorchistas procedentes de las comunidades del Cuarenteño, de Pozal, Palapitas y Cofradia de Achocolón se presentaron en la Alcaldía de Jalisco en el Estado de Nayarit para exigir una respuesta al pliego petitorio que entregaron a funcionarios municipales desde el pasado mes de octubre. Esto fue todo por hoy. A nombre del equipo que conforma Antorcha TV le agradecemos que nos haya acompañado durante la semana y lo esperamos el próximo lunes con más información. Que pase buen fin de semana. Antorcha TV Periodismo crítico